siento que estamos subiendo unos vídeos muy interesantes al canal pero sin embargo ustedes siempre tienen pregunta cuál es la dirección cuál es el precio a veces si este digo yo porque la gente no mira en el vídeo completo porque en la mayoría de nuestros vídeos siempre está la dirección y también el precio pero este los precios estamos dejando al final del vídeo y también la dirección porque uno este si de verdad te interesado de una compra de terreno de carros o de una casa pues obviamente si te interesó la casa o el terreno como en esta ocasión vamos a ver este terreno si de verdad están interesados estoy seguro que tienen que ver el vídeo completo para que puedan obtener la dirección que te parece claro que sí así que saludos mi gente espero que están pasando súper bien si pueden compartir este vídeo comparte con sus seres queridos y en esta ocasión vamos a ir a ver un pedazo de terreno vamos a ver al rato qué precio tiene si está bien o está mal así que vamos a dar nuestra propia opinión y por supuesto ustedes también pueden opinar en la caja de comentarios así que comenzamos así que aquí llegamos al terreno y pues aquí les voy a enseñar aquí empezamos y como hacemos siempre empezamos de esquina a esquinas para que ustedes puedan tener una idea y como ustedes pueden ver aquí no sé si se puede ver en el vídeo pero donde está la grama cortada es de esa casa ahora el terreno que está de venta se ve que todavía no tiene dueño no le dan cuidado y pues ahí está en la grama esta es la esquina y el tamaño de este terreno es de 1.3 acre sería 56 mil 628 pies así que también yo sé que ustedes han visto mis vídeos sobre casas móviles y este obviamente hemos recibido muchos mensajes y también comentarios donde preguntan cuánto cuesta una un pedazo de terreno para colocar la casa móvil en esta ocasión ustedes saben y he explicado muchas veces en mis vídeos en mis videos anteriores hay dos clases de terrenos hay dos clases de terrenos hay el terreno que se puede construir casas y también se puede colocar casas móviles y hay terrenos donde solamente se permite construir una casa y en esta ocasión este terreno donde estamos solamente te permite construir casa no está disponible para casas móviles es uno de los detalles de este terreno pero sin embargo vamos a ver este las casas que están alrededor y de este lado vamos a caminar un poco de esta esquina vamos a caminar hasta donde está la luz y nos dejan saber ahí en los comentarios que les está apareciendo estos vídeos así para cualquier pregunta no Héctor por supuesto que sí ahorita nos encontramos en Somerset Kentucky la dirección va a estar en la caja de descripción o en la pantalla ya apareció o más al rato pero nosotros nada más estamos grabando este terreno para ustedes para que la gente tengan ideas de precios de terrenos en Estados Unidos así que más al ratito vamos a dar el precio de este terreno estamos tratando de grabar los terrenos que están a buen precio y este también la locación siento que es una locación bastante bien ya que solamente estamos a 15 minutos de la ciudad y eso está bien otra de las cosas que sí me gustó díganme ustedes si no es una buena locación una de las cosas que sí me gustó de este terreno es de la carretera como ustedes pueden ver el terreno viene hasta acá quiere decir que puedo colocar mi casa o construir mi casa de este lado viendo para este lado o colocar la casa viendo para ese lado ajá eso sí y no sólo eso este terreno ya podemos ver que el poste de luz está cerca hay casas cercas quiere decir que nos va a ser más fácil de hacer la conexión de agua luz y drenaje claro que sí y otra de las cosas me gustaría corregir un poco aquí en el vídeo si de verdad están interesados de este terreno si la verdad tienen la cantidad del dinero que vamos a dar al rato del precio y si de verdad están cerca porque hay muchas curiosidades y nos mandan mensajes allí en instagram y ponen comentarios allí que quieren el terreno pero sin embargo no están cerca son curiosidades entonces en esta ocasión estamos grabando desde Somerset Kentucky la dirección va a aparecer allí y si ustedes sienten que están al siguiente paso para comprar el terreno por favor de mandarnos un mensaje y con gusto les vamos a ayudar a obtener este pedazo de terreno porque la verdad este terreno solamente lleva poco tiempo en el mercado y estoy seguro que se va a vender todos los terrenos que hemos puesto ahí en youtube ya se han vendido claro que sí a eso iba a decir también que este terreno apenas llegó apenas pusieron el mercado y nosotros somos los primeros en grabar este terreno y estoy seguro que aquí en unos cuantos días ya no va a estar disponible así que aquí estamos en la otra esquina del terreno y como les digo ahí está la carretera alrededor de este terreno vamos a caminar un poco para ver hasta dónde llega y de ahí vamos a caminar hasta la otra esquina qué les parece déjanos saber cuál que estado que hicieran que fuéramos a grabar de terrenos porque este de las casas móviles recientemente fuimos a viajar en sur carolina en greenview y ahí grabamos unas casas móviles bonitas si no han visto les invito a que vayan al canal a ver esos vídeos porque la verdad les va a encantar y también se van a quedar entretenidos de ver esos diseños que están poniendo ahorita del 2021 y pues ahí déjanme saber en los comentarios qué les está pareciendo también este saludos a todos y siento que tengo el derecho de pedirles un pulgar arriba porque a cada vídeo que estamos subiendo de 10 minutos o de 8 minutos hay un esfuerzo bastante bastante grande atrás de ese vídeo así que por favor si no sería la molestia déjanos saber en los comentarios qué les está pareciendo y un pulgar arriba si no están suscritos definitivamente suscríbanse para que no puedan perder ninguna oferta de las casas de las casas móviles de las camionetas tractocamiones tractores y terrenos ya que tenemos variedades de vídeos en este canal y cada día estamos tratando de mejorar así que de este lado de esta esquina ahí pueden ver de esa línea que va ahí es este lado es del terreno de venta y vamos a ver un poquito vamos a ir al centro de este terreno para dar una gira de 360 grados para que ustedes puedan ver qué hay alrededor y éste para que ustedes puedan opinar ahí si es una buena locación o no aquí está el centro ok así que aquí estamos ahorita en el mero centro del terreno vamos a ver vamos a dar una gira de 360 grados ahí está que les pareció de la vista la verdad que a mí me encantó hay bonitas casas alrededor y pues este siento que es un lugar bastante bien así que este terreno tiene un precio de 20 mil dólares vuelvo a repetir es de 1.3 acre un tamaño de pies sería 56 mil 628 un recordatorio solamente para casas construidas y pues este si quieren una si quieren ver un pedazo de terreno de casas móviles vayan al canal obviamente que sólo para agarrar ideas porque esos terrenos ya ya se vendieron si bajan los comentarios ahí va a decir que ya está vendidos así que saludos a todos y hasta la próxima con un nuevo vídeo se cuidan así que no 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 no